Juntos podemos. Hay quien ha querido ver en este eslogan el remedio del Yes We Can de Barack Obama. Está firmado por Albert Rivera y es este personaje el que hoy nos acompaña para hablar de su libro. Albert Rivera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya habrá oído eso de que le comparan con Barack Obama y el Yes We Can con el Juntos Podemos, ¿verdad? Bueno, lo he oído y entre otras cosas porque el prólogo lo hace Juan Verde, que es uno de los asesores y exasesores de Barack Obama, pero desde luego no me pretendo comparar, pero sí las ganas de cambiar las cosas que muchos españoles creo que sí que tienen. Tendremos ocasión de hablar de todos estos asuntos. Hasta ahora mismo, señor Rivera. Muy bien. Juntos podemos. El futuro está en nuestras manos. Una aseveración que seguramente puede convertirse en todo un ideario político. Libro escrito por Albert Rivera y que hoy sale a la venta. Albert Rivera, hola, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Habíamos hablado de que el prólogo de este libro está escrito por Juan Verde, que fue asesor de Barack Obama. Quizá por ello tratamos de buscar ese enganche del Juntos Podemos, similar al Yes We Can. Un mensaje directo y fácil para los ciudadanos para que sean conscientes de que efectivamente si quieren, pueden. Yo creo que hay dos palabras claves por lo que quise poner ese título. Primero porque el Juntos significa que no nos separamos, sino que lo hacemos todos los españoles. Y por tanto no valen fronteras, ni divisiones, ni enfrentamientos. Sino el único proyecto común español que vale es el que todos estamos juntos para levantar este país. Y lo segundo es Podemos porque nos han hecho creer algunos que hay cosas imposibles y que por tanto desde la calle Ferraz o la calle Génova tienen el destino de nuestras vidas y de nuestros hijos. Y eso es mentira. Sí que Podemos organizándonos con una papeleta uno puede cambiar el mundo. Por tanto lo que nos han hecho creer es que no puede cambiarse nada y que o tienes lo que hay o te quedas cabreado en casa. Y por eso es un llamamiento a la movilización con propuestas, no solo con protesta. Yo creo que el voto protesta hay que cambiarlo por el voto propuesta. Y hay una serie de propuestas en la ley electoral, separación de poderes, un pacto por la educación, administraciones públicas. En definitiva, una idea de un proyecto común ilusionante que yo creo que muchos españoles, al margen incluso de ideologías, podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Este libro pretende contener una propuesta integral de regeneración social y política. Ha mencionado algunos rápidamente. ¿Cuáles serían los pilares fundamentales de esa regeneración que necesita nuestro país? Yo ahí lo cifraba en cinco grandes reformas que necesita este país para abrir una nueva etapa política. Primero, un sistema de partidos que está obsoleto, que se modernice, que sea más democrático y más transparente. Segundo, una ley electoral que vuelva a darle el poder a los ciudadanos, no solo votando a partidos, sino también a personas y controlando en definitiva a los responsables públicos, los que somos cargos públicos. La tercera es una separación de poderes efectiva, es decir, que los jueces no los escoja las cúpulas de los partidos, que la fiscalía no haga de abogado defensor en según qué casos, que el Tribunal Constitucional esté escogido por jueces, no por políticos. La cuarta es la reforma de las administraciones, que no se ha hecho, ni este gobierno con mayoría absoluta la ha hecho, ni se ha hecho por parte del PSOE. Y la última, que me parece la fundamental, un pacto nacional por la educación, con valores para formar a buenas personas, a buenos ciudadanos y a buenos profesionales que den una visión de a 20 años vista de una generación y no reformas y contrarreformas educativas. Ahí intento explicar no solo cómo estamos, sino qué habría que hacer, desde una humilde opinión, de alguien que lleva siete años de experiencia en la vida pública y que he vivido ejemplos, casos, que me permiten, yo creo, tomar el pulso a cosas que no funcionan y a cosas que a lo mejor se pueden hacer de otra manera. En esta entrevista, Tertulia, pretenderemos ser originales, pero no por eso dejaremos de hacerle dos preguntas que le han hecho hasta la saciedad. La primera de ellas, ciudadanos que es de derechas o de izquierdas. Pues ahí también lo intento explicar, es decir, en la época de las dos Españas yo creo que hay que enterrarla para pasar una época de una sola España, de ciudadanos libres e iguales, con valores, como es la igualdad de oportunidades, la libertad, la unión, la convivencia, que están pasados de moda, pero hay que volver a ponerlos de moda. Yo me considero una persona, lo he dicho muchas veces, progresista, porque creo en la igualdad, porque creo en la Constitución, porque creo en las libertades, y eso no me hace superior a quien piense distinto. Lo que sí que creo es que esos valores están presentes en nuestra Constitución. Por tanto, quien intente etiquetarnos a la vieja usanza quizá tiene problemas, pero quien intente ver valores, ideas y propuestas, se sentirá cómodo con ese libro y se sentirá cómodo con nuestro proyecto. Yo creo que en España no hay buenos ni malos, ni hay bandos, sino que hay ciudadanos que pagan sus impuestos y quieren servicios a cambio. Y eso me parece que está por encima hoy, incluso de los bandos, que ya hay que dejar atrás de la vieja España. Pero esa vieja usanza, quizá a quien conviene, es a los viejos partidos. Al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, les conviene hablar de derechas y de izquierdas porque es muy fácil ubicarse. Pero un ciudadano normal, que no está politizado, sino que simplemente vive en el mundo de hoy en día, la transversalización quizá le permite tener unas opiniones tendentes a un partido en unas cosas y al otro en otras. Quizá ha llegado el momento del ciudadano y no del partido etiquetado. Yo creo, como mínimo, en el concepto, yo no digo que desaparezcan ni las ideologías, ni las ideas, ni los valores. Es más, defiendo que existan ideas, valores, con contenido, pero que se acaben las etiquetas con bultos vacíos. Porque aquí resulta que Zapatero dice que es de izquierdas y resulta que toma medidas que son más bien, teóricamente, a veces de derechas. Y dice que los impuestos o bajarlos o subirlos nos lía. Y Rajoy dice que iba a bajar los impuestos y los sube y machaca a las clases medias por el IRPF, por el IVA. Entonces yo creo que desdibujan la propia naturaleza en las ideas. Yo creo, sinceramente, creo que hay un equilibrio en la Europa moderna, que es entre la igualdad de oportunidades, lo que se ha conseguido de derechos sociales, de avance en el que ha estado bienestar, y una economía de mercado. Si no hay empresas ni economía de mercado, no hay riqueza que repartir. Por tanto, esa ideología, que en Europa le llaman tercera vía, que la han llamado de muchas maneras, en España no ha estado presente. Siempre hemos sido o rojos o azules. Y nunca ha habido un equilibrio. Yo creo que eso es lo que nosotros, o algunos españoles, empezamos a reivindicar con proyectos quizá más eclécticos, quizá más modernos, quizá más abiertos a la sociedad civil, que yo me siento muy cómodo, sinceramente, lejos de sentirme incómodo como alguno pretende. Yo, por lo que he leído del libro, me da la sensación de que lo que usted pretende es someter al espejo de la democracia, en su verdadero sentido, algunas de las prácticas que nos han llevado a donde estamos. Y ante eso, hay una pregunta obvia. ¿En España están los mejores haciendo política ahora? Bueno, yo creo que ese es otro de los debates. Uno de los puntos es, básicamente, la reforma del sistema de partidos. Yo explico ahí, intento explicar, yo que vengo del mundo de la empresa también, que he trabajado cuatro años en el mundo de la empresa, que soy abogado de profesión, que las empresas, las agencias, digamos, de recursos humanos, intentan captar a los mejores. En la política pasa un poco al revés. Es decir, como escoge un secretario general o un presidente, en muchos partidos no hay primarias, no hay listas abiertas, lo que hace es, muchas veces, penalizarse el talento y aplaudirse el mérito simplemente de aplaudir al líder. Entonces, yo que soy presidente de un partido, reniego de ese formulario, por ejemplo, porque mi partido celebre primarias, que puede incorporarse gente independiente a nuestras listas, como saben, pues, las europeas nos presentamos, y Javier Nart, o Juan Carlos Girauta, o Carolina Punset, pueden formar parte sin ser militantes de un partido, porque es gente con talento, con capacidad. En fin, yo creo que esa es una fórmula que algunos creemos que es válida para la política. En definitiva, los partidos deberíamos ser headhunters, buscadores de talento, y no limitadores de talento. Y yo creo en ese modelo, quizá también, insisto, porque no vengo, a lo mejor, de la juventud ni de una trayectoria, digamos, política larga, sino del mundo de la empresa, pero creo que eso es perfectamente extrapolable a la vida pública. Pero fíjense que todos los partidos han sido, en algún día, fueron como son ustedes hoy. Lo que pasa es que, con el tiempo, las arterias se van calcificando, dejan de llevar la sangre que tienen que llevar, y acaban en la necrosis, que algunos apreciamos en la vida política española. Por eso lo que propongo ahí no es quitar a algunos para poner nosotros, sino cambiar las reglas de juego para que a nadie le pueda volver a pasar. Y pongo el ejemplo de la ley electoral. Si tenemos un sistema con listas abiertas, donde además de escoger ideas, escoges a personas, puedes premiar o castigar la conducta de un diputado, de un concejal, de un alcalde... Lo que planteo ahí, justamente, la pregunta que hace Javier es eso. No se trata de prometer que tú vas a ser distinto, que está bien, y yo creo que algunos demostramos que somos distintos, pero además de eso hay que tomar cartas en el asunto y cambiar las reglas de juego para que, por ejemplo, en los partidos sea obligatorio hacer primarias. Yo creo que los partidos tenemos que incorporar, no voluntariamente, como hacemos algunos, sino por ley, que seamos democráticos internamente. ¿Cómo puede ser que un partido que gestiona la democracia sea menos democrático que una asociación de vecinos? Pues eso pasa hoy en España. Una pregunta muy directa. ¿Cuánto tiempo vas a ser presidente de Ciudadanos? Pues lo que escojan los militantes de Ciudadanos, con primarias y con una limitación de mandatos que existe para el Ejecutivo. Nosotros proponemos un modelo como el de Norteamérica, es decir, que tengamos ocho años que un Ejecutivo pueda presidir el gobierno de España, una alcaldía o una comunidad autónoma. Por lo tanto, un modelo anglosajón que ya existe en muchas constituciones y que proponemos que la Constitución española incorpore como un mecanismo razonable para que los Ejecutivos, que normalmente tienden a tener una especie de red clientelar, no se produzca. La otra pregunta que le había prometido, que le vienen haciendo, y últimamente mucho más y muy a menudo, y para la que seguro que ya tiene respuesta para echar valores fuera, es ¿se presentará usted a las elecciones generales en España? Pues mira, no voy a echar valores fuera, le voy a decir la verdad. Y quien no quiera creerlo, que no lo crea. No lo sé. Es decir, no lo sé personalmente, porque yo soy presidente de un grupo parlamentario en Cataluña, donde Ciudadanos es hoy la tercera opción de voto en todas las encuestas, y nos sitúa como una alternativa ya potente, y eso hay que trabajar, hay que seguir abundando en ello, hay que hacer que Ciudadanos, con otros partidos, podamos sumar para cambiar al gobierno de Artur Mas por un gobierno decente, gobierno estable, un gobierno que defienda la convivencia y no la ruptura. Pero, por otro lado, también sabemos que hay muchas reformas de esas que hablamos ahí, que tienen que hacerse en las cortes, que no solo se pueden hacer en Cataluña o en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo que de aquí a dos años, cuando haya elecciones, en mi partido tenemos la mala costumbre, lo digo en broma, de hacer primarias, y por tanto, yo decidiré personalmente con mi partido si yo concurro o no. En cualquier caso, debo decir que creo que lo importante no son tanto las personas como las ideas y las propuestas. Yo de eso no me escapo, yo tengo 34 años, llevo ya siete años en un cargo público, estoy en el Parlamento de Cataluña, y creo que hacemos una labor con nuestro grupo necesaria más que nunca hoy en día en Cataluña. Ahí también se hace política nacional en el Parlamento de Cataluña, pero soy consciente de que tarde o temprano nuestro partido va a entrar en el Congreso de los diputados, porque las encuestas ya todas nos sitúan dentro del Congreso, y habrá que ver con cuántos diputados, quiénes somos los candidatos, si nos acabamos presentando finalmente. ¿Y qué tienen que decirle a todos aquellos que les acusan de no tener un auténtico fondo programático, sino simplemente de haber crecido amparándose en defender la españolidad de los catalanes? Bueno, yo primero les invitaría que antes de hablar lean, porque es bueno en general en la vida leer antes de hablar, porque nosotros tenemos propuestas y bastantes más propuestas que algunos que llevan 100 años, por lo tanto les invitaría que lean programas, propuestas, votaciones, doctrina, en definitiva, ideas que defendemos, te pueden gustar más o menos, pero igual, o mejores yo creo que incluso de otros. Segundo, les diría que defender, que en cualquier rincón de España uno pueda defender la condición de español con normalidad, no es un programa electoral, es simplemente defender la libertad, defender la constitución, defender que uno es ciudadano libre de este país, ¿no? Yo no diría que eso es un ideario. Y finalmente yo reconozco una cosa, los errores de los demás y las carencias de otros han hecho que nosotros crezcamos, eso es evidente. Si el Partido Socialista en Cataluña no hubiera hecho dos tripartitos con Esquerra Republicana, pues seguramente mucha gente no los hubiera dejado de votar y nos vota a nosotros. Si el Partido Popular no hubiera gobernado tantos años con Puyol, con Convergencia, hasta hace un año y medio estaban juntos, pues a lo mejor tampoco hubiera pasado. Ahora, mire, yo es que de los errores de los demás no puedo rendir cuentas, yo puedo rendir cuentas de lo que hacemos nosotros. Y creo que muchos ciudadanos en Cataluña ya hoy han decidido, y por eso lo dicen las encuestas, que hay una opción que es libre, que no tiene hipotecas y que no tiene que pactar con aquellos que quieren romper la convivencia en este país, que son básicamente los que hoy nos gobiernan en mi comunidad autónoma, en mi tierra, en nuestra tierra, porque aquí hay bastantes catalanes. Albert Rivera, de inmediato abrimos la conversación a los integrantes de la mesa, pero en el momento en que hemos anunciado de que usted nos acompañará esta noche, han sido muchos los espectadores que han querido participar también. Vamos a dar voz a los ciudadanos para que hagan sus preguntas al presidente de Ciudadanos. Beatriz, ¿qué preguntan? Pues son muchísimos los ciudadanos que nos han mandado preguntas, por lo que le rogamos brevedad en sus respuestas y así podremos hacer más. La primera es, dice, ¿cuánto tiempo va usted a estar en política? ¿A dónde se ve dentro de 20 años? Pues a mí dentro de 20 años me gustaría dar clases en la universidad, acabar el doctorado que estoy haciendo, me gustaría volver a la abogacía o estar en el ámbito de la empresa, que es de donde vengo y me gustaría que hubiera mucha más gente joven que como yo y muchos otros dieron el paso de implicarse en la vida pública. Por lo tanto, dicen que los líderes deberían tener como principal función buscar nuevos líderes y yo estoy en ello y tengo 34 años. Creo que hay que buscar equipos suficientes para que se formen partidos con gente con talento, con calidad y me gustaría poder de aquí a unos años volver a mi vida profesional, dedicarme a ello porque me apasiona el derecho, me apasiona también el mundo de la empresa que conozco y creo que eso es sano incluso. Yo no me veo toda la vida en política no solo porque no sea sano para la política sino porque no es sano para uno mismo estar toda la vida haciendo lo mismo y mucho menos en un cargo público. Bueno, pues profesor y buscador de líderes, insisto en la brevedad, por favor, dos o tres defectos de Albert Rivera. Soy tímido aunque no lo parezca, que no sé si es un defecto o una... Depende como lo veas, soy muy despistado, o sea, muchísimo y luego hay quien dice que soy tozudo y yo digo que soy perseverante. ¿Y algún defecto político? ¿Defecto político? Pues seguro que tengo muchísimos, ¿no? No lo sé, pues ahora que no tengo experiencia de la gestión, yo no he gestionado ni una alcaldía ni he gestionado una comunidad autónoma, pero bueno, eso también tiene otras virtudes que supongo que la gente sabrá ver. El libro se lo ha dedicado a su hija, ¿en qué le ha cambiado la paternidad? Yo soy otra persona desde que soy padre, es decir, eso quien sea padre y no se esté viendo lo sabe, por lo tanto yo le he quedado a dedicar el libro a mi hija porque es... Bueno, yo ponía un tuit que decía el libro empieza así, digo, lo primero es lo primero, es decir, mi hija es lo primero en mi vida y supongo que todos los padres que nos estén viendo saben de lo que hablo y uno cuando es padre pues todo lo demás pasa a un segundo o tercer grado pero los hijos son para siempre así que eso es por lo que he quedado a dedicar en su libro se dice que la ideología de Alba Rivera pues ha quedado con lo mejor de la izquierda y con lo mejor de la derecha. Díganos dos cosas buenas de la izquierda y dos cosas buenas de la derecha. Bueno, lo explicaba antes, los avances sociales de tener una sanidad al servicio universal a todos los españoles, una educación, unos derechos laborales para poder trabajar unas horas y cobrar un sueldo digno, esos son logros que ha tenido durante muchos años la izquierda, la socialdemocracia europea y por lo otro lado la derecha ha defendido también la economía de mercado, la empresa como espacio natural de crecimiento económico y la libertad en definitiva. Por tanto, yo no puedo renunciar ni a la igualdad ni a la libertad. Para mí dicen que la igualdad sin libertad es insoportable y la libertad sin igualdad es insostenible. Yo también lo creo, es decir, creo que son dos manos de un mismo cuerpo que es hoy en día la Constitución Española o el espacio europeo o la Unión Europea. Viendo que Rosa Díez ha cerrado ya una puerta a una posible alianza con Ciutadans y aprovechando que está aquí Santi Abascal, ¿sería posible una alianza entre Vox y Ciudadanos? Yo lo he explicado ya y lo contesto aquí encantado, más que está Santi con quien tenga una buena amistad. Yo creo que ni Vox ni UPD y lo he dicho muchas veces son ni enemigos, no hay ni adversarios de Ciudadanos. Compartimos algunas cosas sobre la ley electoral, sobre el sistema de partidos, discrepamos en algunas otras sobre el modelo quizá autonómico, sobre cuestiones morales de otro tipo, pero en cualquier caso yo quiero ver también alguna bondad en que salgan nuevos partidos. Es decir, nosotros salimos hace siete años, abrimos el catenacho, podemos decir, y hoy hay gente que ha estado en otros partidos políticos que ha sabido tener la valentía y darse cuenta que allí no se podían cambiar las cosas. Y si Santi está aquí y no digo no reveló nada que no haya dicho en privado y público, yo creo que hay gente que ha tenido la valentía de decir, oiga, en el Partido Popular hoy no se puede hablar de listas abiertas ni de ley electoral o en el PSOE no se puede hablar hoy por ejemplo de un cambio respecto a la política nacional en Cataluña o en el País Vasco o en Navarra. Por tanto, yo creo que eso lo puedo aplaudir, que surjan nuevas formaciones y en algunos casos seguramente nos veremos, ojalá nos veamos en las instituciones y en otros habrá temas de Estado igual que hemos estado en manifestaciones, en manifiestos, en algunos asuntos juntos. Electoralmente sí que avanzo, no me escapo la pregunta, en las europeas nuestros militantes han decidido que Ciudadanos concurrirá en solitario con unas listas abiertas a independientes donde he dicho antes que Javier Nart, Juan Carlos Girao, otra gente que conoce bien la gente que ve el gato o Carolina Punset que también presentó aquí su libro pues también pueden estar en nuestras listas. Yo creo que es una buena forma de abrirse a la sociedad. Tenemos que continuar. En el libro describe cómo cuando bajaba las escaleras hacia su discurso de investidura estaba muy nervioso. ¿En qué otros momentos le ha temblado el pulso a Álvaro Rivera? Bueno, el Parlamento de Cataluña tiene una solemnidad. Quien no lo conozca es un parlamento más antiguo de España. Es una cámara, un palacio en definitiva que tiene prácticamente 300 años. Es una cámara en definitiva solemne. Cuando uno baja con 26 añitos las escaleras y tiene que hacer un primer discurso y se siente muy observado. Además, un discurso hecho en catalán y en castellano que hablar en castellano el Parlamento de Cataluña después de tantos años que hacía era una gran novedad, una gran noticia. Qué triste que sea noticia, por cierto. Eso fue así, ¿no? Yo lo digo ahí, no fue mi mejor discurso ni mucho menos cuando uno intenta preparar mucho una cosa a veces la fastidia, pero sí que es verdad que sentí esa presión. En más casos, hombre, denunciar, por ejemplo, cuando saqué el documento... ¿Algún ejemplo? Perdón, ¿Algún ejemplo concreto? Sí, le pongo un ejemplo concreto. Denunciamos, le pregunté a Artur Mas si es verdad que la Generalitat estaba preparando una agencia de espionaje que se llamaba... Con el CSICAT, que es una especie de agencia informática que tienen. Cuando estaba preguntando a aquella Artur Mas estaba contestando, mintiendo, diciendo que no. Yo sabía, porque tenía el documento que me había pasado un periodista que era falso. Y cuando tenía que sacar aquello me acuerdo que incluso se movía un poco cuando veía la cava porque le estaba diciendo al presidente usted se ha metido hasta aquí con una gran mentira usted está organizando una agencia de espionaje con dinero público que este documento salió de los ordenadores de esa institución. Es un ejemplo de cosas que, hombre, ante una Cámara culpar a un presidente en definitiva de engancharle con una gran mentira es algo que por un lado es un orgullo y un gran trabajo que hay que hacer desde la oposición pero, hombre, es verdad que a veces también uno tiene que sacar esos documentos e impone un parlamento. Bueno, clarísimo en sus respuestas. Tenemos muchas más preguntas que luego. Que tuvimos ocasión de mostrar aquí en El Gato al Agua. Hay muchas más preguntas de los espectadores. Luego volvemos con Beatriz pero ahora, si me permiten, me gustaría invitar a nuestros contertules a que se incorporaran al debate y yo creo que Santiago, casi por alusiones, el primero. Bueno, yo, lógicamente no voy a ejercer de tertuliano en estos momentos sino que hablaré como político y no leeré ninguna pregunta al ver, al que quiero darle enhorabuena por este libro porque yo también sé que cuando uno publica un libro es algo que produce una gran satisfacción. Además, me siento muy identificado con el mensaje, tanto con el mensaje de unidad que lanza Albert Rivera como con el mensaje contra el fatalismo al que nos han querido condenar desde hace años en el sentido de que no hay remedio, de que tenemos que aceptar algunas cosas tal y como nos han venido dadas. Por lo tanto, mi enhorabuena por esta publicación pero sobre todo mi enhorabuena por el gran éxito que ya estás teniendo en Cataluña y que se augura en Cataluña para Ciudadanos y no lo digo desde la caballerosidad del contrincante político, lo digo porque realmente el éxito de Albert Rivera y el éxito de Ciudadanos en Cataluña me parece un éxito para el conjunto de los españoles, me parece que haya una formación política como Ciudadanos en Cataluña que esté combatiendo con esa claridad frente al nacionalismo mientras no lo hacen el PSC y el Partido Popular en el que yo he militado hasta hace muy poco es una gran noticia para todos nosotros. Es verdad que hay importantísimos puntos de contacto entre Ciudadanos y Vox, de hecho cuando hacía referencia a esos cinco puntos esenciales pues mi coincidencia era casi plena, también es cierto que hay discrepancias, nuestra propuesta de superación del modelo autonómico no coincide con la de Ciudadanos, probablemente nuestra apuesta de política económica vaya también más allá que la de Ciudadanos porque es una apuesta de carácter más liberal, pero la coincidencia es muy grande. Dicho eso, Albert lo sabe porque como presidente de la fundación de NAES le hemos invitado en muchas ocasiones hemos podido colaborar, también mientras yo militaba en el Partido Popular tuve la oportunidad de acudir al acto de presentación de Ciudadanos en Madrid y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona que será este jueves. Pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad, no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así y además yo se lo puedo desear suerte, de verdad lo digo porque creo que es un logro que por fin los partidos grandes empiecen a tener fugas de gente que dice oye, esto por aquí no va. Por tanto, eso en el fondo permitidme también un pequeño humildad pero también un poquito de ambición, algo tendremos que ver los que llevamos siete años diciendo que esto tenía que cambiar. Por tanto, yo me lo siento más como un logro que no como un problema. Algo se está moviendo. Eduardo. Al ver en la... Bueno, primero enhorabuena a mí me ha encantado el libro. En la página 36 concretamente para que veas que me lo he leído. En la página 36 haces una disgresión partiendo de la Revolución Francesa del concepto de súbdito y de ciudadano. A partir de la Revolución Francesa se instaura, se universaliza el concepto de ciudadanía y queda al margen el de súbdito. Bien, yo tengo para mí que hoy en España socapa de ser ciudadanos libres nos hemos convertido en muchas regiones de España en súbditos con derecho a voto cada cuatro años de la partitocracia. Y eso es lo que tú tratas de romper. O sea, la partitocracia, por ejemplo, en Cataluña, en Vascongadas, donde el nacionalismo es la fuerza hegemónica, es la que reparte el pan, el trabajo, las bondades de si eres un buen o un mal catalán. Estamos todos, están todos los ciudadanos bajo la tutela de esa partitocracia en Cataluña. En Andalucía es la que reparte la paguita que le llaman los andaluces a las prebendas que otorga a los que son de la cuerda el Partido Socialista, la UGT, etc. ¿Somos súbditos con derecho a voto? ¿Cuándo recuperaremos y cómo recuperaremos la condición de ciudadanos? Porque en España el lema de la democracia, así como en Francia, desde la Revolución francesa, es libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que en España el lema de nuestra partitocracia es vota, paga y calla. Yo empiezo el libro justo con la distinción entre súbdito y ciudadano. Los súbditos, decía Fernando Salatera en un acto de la plataforma que dio origen a Ciudadanos, los súbditos se preguntan qué nos va a pasar mañana y los ciudadanos qué vamos a hacer mañana. Son una palabra la que cambia pero es fundamental. Unos creen que hay una especie de destino en el que, en este caso la partitocracia y unos partidos, unas cúpulas deciden y no tenemos nada que hacer y otros dicen no, perdona, aquí nos vamos a organizar para cambiar las reglas de juego. Yo lo que planteo ahí es que seamos conscientes de que con una papeleta no, pero con muchas papeletas uno puede forzar cambios y lo que nos han hecho creer los que no quieren que nada cambie es que eso es imposible. Ese es el gran logro de los inmovilistas digamos en ese sentido porque es que pretenden decirnos no, mire, es igual, ¿qué decía Cospeda el otro día? O el PP o la nada. ¿Cómo que el PP o la nada? Entonces 70% de españoles que no vamos a votar el PP según las encuestas que somos la nada, ¿no? Somos españoles igual que usted, pagamos impuestos, queremos servicios. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. El concepto, pero ya no se lo voy a ir un poco más allá utilizando la frase de Kennedy tan utilizada pero tan buena en este caso no te preguntes qué vas a hacer o qué va a hacer tu país por ti sino qué vas a hacer tú por tu país es decir, es verdad que hay una partidocracia es verdad que hay un sistema obsoleto pero la pregunta es ¿eso no se puede cambiar? Mentira. El problema es que la gente se tiene que implicar y no vale solo estar en el sofá. Yo estaba hace 7 años en el sofá de mi casa surgió un grupo de intelectuales un manifiesto nos movilizamos y aquí estamos y hemos conseguido cosas con humildad pero yo creo que nos reconoce mucha gente. Sí que se puede lo que pasa es que no se quiere. Entonces yo creo que los españoles tenemos que concienciarnos de que no van a venir los hombres de negro y no sé quién arreglar España. Esto lo arreglamos nosotros o sigue igual. Por tanto yo creo que más que concepto de súbdito es aquel que se resigna y la resignación es un lastre en nuestras vidas. Por tanto yo apelo a esa movilización no desde la ruptura de la democracia sino desde la reforma y la transformación. Yo no soy antisistema sabéis no tengo pinta de antisistema pero sí que creo que las clases medias españolas debemos organizarnos para transformar presionar un modelo más anglosajón quizá ahí pongo algunos ejemplos y Juan Verde también lo explica modelo más anglosajón de plataforma para presionar también para los cambios. Marta. Sí, bueno yo voy a poner la nota discordante en la mesa pero es que claro cuando oigo el ciudadano normal o sea los 20 casi millones de votantes que tienen entre el PP y el PSOE somos ciudadanos anormales como estamos politizados no somos normales en fin o ciudadanos bueno 16 y pica no 7 del PSOE y 10 del PP ya son 17 y pico pero 17 millones españoles somos anormales porque confiamos en el PP o en el PSOE bien bueno bien no pasa nada esto es que son cosas que pasan no he oído que nadie dijera tal cosa esos ciudadanos normales que no están politizados bueno a mi me parece que estar politizado tampoco es malo también me hace mucha gracia insistir insistir yo que vengo de la empresa privada en fin si uno tiene 26 años como tú acabas de decir cuando entra en política no viene de la empresa privada quiero decir no viene de la empresa privada cuando lleva 10 o 15 años pero en fin 26 años que acaba uno la carrera con 23 que yo también soy abogado y 3 años en la empresa privada 7 años en lo público pues no pasa nada si lo público es bueno no hay que decir que lo público es malo luego yo he llevado a la política muy tarde yo me afilié en el PSOE ya casi con 30 años he estado trabajando y he estado trabajando en la empresa privada hasta la fecha y eso no me hace no me hace ni mejor ni peor que otros compañeros míos del PSOE que han trabajado en el PSOE o que han trabajado en ese encargo si lo haces bien en tu cargo está bien hecho luego me hace mucha gracia la defensa de las listas abiertas como la gran banacea el senado tiene listas abiertas y los resultados del senado son idénticos a los resultados del congreso porque el que quiere votar PP vota PP y el que quiere votar PSOE vota PSOE y yo que soy interventora desde el año 2000 y cuento votos cuando llega la sábana PSOE, PSOE, PSOE PP, PP, PP en el 90% de ellas o sea que teniendo oportunidad que citándole la libertad al ciudadano de elegir elige lo mismo que en una lista cerrada luego no será tan malo y lo último no, lo del senado quiero aclararlo porque claro es que ahí tiene tela y lo último y lo último bueno, dos una cosa última y otra para ti las empresas que dicen en España las empresas buscan lo mejor y en política entra cualquiera bueno, yo he trabajado mucho en la empresa y en la empresa hay nepotismo enchufismo todo el mundo sabe en España que si quieres trabajar en una empresa tienes que conocer a alguien de la empresa y darle el currículum y entonces entra mira, esto es hay estadísticas el 90% de la gente que encuentra trabajo encuentra trabajo recomendado por otro que está dentro no de la nada porque España funciona así está en los números y no pasa nada tampoco quiero decir si luego el que entra lo hace bien insisto a mí lo que me importa es lo que haga después no la manera que ha entrado y decir que en Andalucía se da una paguita es ofender es ofender a todos los trabajadores del campo que cobran el PER que me imagino que te refieres al PER porque si no los campos de España se quedarían vacíos porque lo que ocurre en el campo es que no hay trabajo todo el año hay trabajo cuando hay la fruta cuando hay la oliva cuando hay el tomate cuando hay la fresa luego cuando no hay eso no hay trabajo la gente no come entonces ¿qué haría el campo? se quedaría vacío y tendríamos una España absolutamente abandono rural dos matices primero el Senado el día que tu partido cumpla su programa después de 30 años y reforma el Senado hablaremos del Senado pero tu partido y otro partido que es el Partido Popular lleva 30 años prometiendo una reforma al Senado que no llega que es un cementerio de elefantes para colocar a todos los que han fracasado o los que han perdido un sueldo público y lo habéis colocado allí y eso es así segundo el Senado tiene listas abiertas claro yo le pregunto a los espectadores que ven el gato ¿cuántas campañas institucionales hemos visto? que hemos visto mil y pagando de todo el bolsillo ¿cuántas hemos visto para fomentar las listas abiertas del Senado? ¿cuándo se le explica a un español medio que puede votar y marcar la casilla? mira tú sabes perfectamente que ha sido interventora que los partidos envían hasta las casillas marcadas de las listas abiertas por favor y ponen apellidos por orden para que la gente vote aquí en ellos eso es una tomadura de pelo y la gente entra y marca que tú digas que eso son listas abiertas sí claro formalmente sí pero los partidos que lo hacen hacen todo lo posible para que sean cerradas blindadas y si puede ser por el orden incluso alfabético que pone su partido y finalmente lo del tema de la empresa privada ¿sabes qué pasa? que la empresa yo no sé en qué empresa no sé qué empresa has trabajado en la que te colocan por ser hermano o primo de alguien yo en la empresa trabajé en una empresa final en la caixa y tuve que pasar unas pruebas y hacer oposiciones internas y había más de 2.000 personas para tres puestos de toda España y nos escogieron a tres abogados para trabajar no sé tú yo no le pedía a nadie ni era familia de Fainer y no sé quién si es noticias si son estadísticas que en España se encuentra un trabajo recomendado por otro es que no sé en qué empresa has trabajado pero en el mundo de la empresa si no funcionas en el mundo de la empresa si no funcionas te vas a la calle y en la vida si no apruebas suspendes y eso en la vida pública a quien está en casos de corrupción en vez de echarle del partido algunos algunos le pagan el coche la secretaria el abogado y un despido diferido esa es la diferencia entre el mundo de la empresa hay gente aquí trabajando periodistas por 800 euros con carrera con máster y están trabajando y si no se les echa o se hacen contratos basura esa es la realidad del mundo de la empresa si queremos vender que en el mundo de lo público las diputaciones que algunos defendéis tanto se trabaja igual y se rinda al mismo nivel que las empresas privadas pues yo siento discrepar estoy en lo público que es un cargo público y quiero que en este país lo público sea igual o mejor porque es dinero de todos que la empresa privada la empresa pública el dinero es de todos dijo aquella ministra vuestra del PSOE que el dinero público no era de nadie yo creo que sí que es de todos por tanto hay que gestionar lo mejor que el de la empresa privada esa es mi opinión tú también vienes de la empresa pero yo lo veo distinto hombre y que el 80% de los cargos públicos tú lo sabes y yo lo sé no cobran nada esa gente está trabajando por la moneda de arte el 80% de alcalde de alcalde pero tú has puesto el Senado como ejemplo de como hablamos de la política o lo que lo reformamos o lo cerramos pero tal y como está ahora Miguel Durán yo quería ser muy breve Albert buenas noches me leeré tu libro me leeré tu libro en Semana Santa porque tengo ahora mucho trabajo y además me lo tengo que hacer grabar previamente ya sabes como se funciona cuando no se tienen los ojos en buenas condiciones como en mi caso ¿no? y eso de coger a alguien para que me lo lea pues es más complicado entonces mira sí que es verdad que hablar en español en el Parlamento de Cataluña es tenía sus complicaciones yo te felicito por haber abierto esa veda con más ahínco pero tuviste por ejemplo un precedente cuando tú tenías tres o catorce años el presidente de Intereconomía Julio Ariza se distinguía precisamente por ponerles de los nervios hablando en español en castellano allí tres preguntas muy concretas Albert yo no no he oído en las cinco propuestas a lo mejor en el libro en el contenido si está que tengas o que hayas planteado una reforma por ejemplo importante en el ámbito económico financiero que creo que es necesaria segunda ¿no te parece que en el plano educativo en Cataluña los nacionalistas por la dejación de los gobiernos centrales nos tienen ganada la batalla a los que queremos una educación mucho más plural y que revertir eso durará si es que se consiguiera empezar a hacerlo quizá más de una generación y tercera ¿cuáles son los escenarios que en Ciutadans estáis contemplando antes durante el día 9 de noviembre y después del día 9 de noviembre? Preguntas complejas y tres la primera hay un capítulo del libro que se llama la economía al servicio de los ciudadanos donde intento explicar precisamente que el motor de una economía de un país son las empresas y que si no hay empresas no hay país ni riqueza que repartir que si no hay empresas y trabajadores que cobren un dinero digno para poder consumir no hay consumo y por tanto no hay recaudación si no hay recaudación no hay servicios públicos ¿qué pagar? En definitiva poner a las empresas a los autónomos en el centro de la economía española Perdona, Matizo Matizo Albert Matizo yo me refería a una reforma más en profundidad sobre todo del ámbito económico pero sobre todo muy financiero supongo que a lo mejor meterse con el tema financiero ya sabes que según lo que digas no te van a dar crédito No, si tú sabes que nosotros no tenemos problema porque somos el único partido de España con superávit y que acaba de cancelar todos los créditos bancarios por lo tanto ahí nosotros somos libres y volamos libres o sea que no dependemos de ningún banco ni queremos depender y cuando hemos tenido un crédito lo hemos pagado al crédito del mercado lo hemos devuelto y nadie nos ha perdonado ni 6 ni 8 millones de euros como al Partido Socialista o al Partido Popular y dicho eso el otro capítulo es el de las cajas hablo ahí precisamente de yo soy empleado o ex empleado de una caja de ahorros yo he vivido una parte del tiempo de las vacas gordas en las cajas de ahorros es verdad que una caja que no está intervenida pero que también ha tenido capítulos como de las preferentes y otros asuntos y doy mi opinión ahí sobre cómo se ha vendido un producto que no debería haberse vendido en la venta minorista y sin información cómo el sistema financiero español se lo ha encargado desde la política hundiendo unas entidades que tenían más de 150 años que eran las cajas de ahorros que tenían una obra social y se las han cargado metiendo las zarpas desde las escúpulas de los partidos y yo propongo que los bancos sean bancos y que los ciudadanos sean ciudadanos es decir que los bancos presten dinero a cambio de un tipo de interés y que los ciudadanos pidan dinero y no tengan que rescatar a los bancos yo ahí pongo el ejemplo como hablo de estafa porque creo que rescatar a bancos a cambio de que no te den crédito y pagarlo con impuestos y recortes ha sido una estafa porque a los españoles nos habían vendido que eso era para que inyectara dinero en la economía real y llevamos cinco años y aún se denigan uno de cada dos créditos a la pequeña media empresa yo hablo de todo eso ahí intento proponer cosas segunda parte de la educación yo propongo un pacto por la educación nacional no autonómico local sino nacional donde precisamente se garanticen pues que en España se pueda estudiar en español que se garanticen una serie que se estudie la constitución que hay unos valores civiles que hay una calidad educativa que no es incompatible con el esfuerzo ni el talento que parece que a veces algunos lo hacen incompatible y en Cataluña efectivamente Miguel tú lo sabes y yo también va a ser complicado pero mira ¿sabes qué pasa? que al final es que los gobiernos de España tienen que hacer de gobierno de España porque al final le echamos la culpa solo a los nacionalistas pues resulta que es que los que no hacen cumplir las sentencias los que pactan con ellos o los que la alta inspección del Estado no la activan son los gobiernos nacionales yo le pido a Rajoy y se lo ha pedido Zapatero también a Rajoy que por favor active todos los mecanismos del Estado para hacer cumplir las sentencias y la constitución en Cataluña y el último escenarios mira yo lo dije el día que salió la fecha del 9 de noviembre me arriesgué lo dijimos desde Ciudadanos lo vuelvo a decir hoy aquí creo que la fecha del 9 de noviembre es la fecha de las elecciones plebiscitarias anticipadas que va a convocar Artur Mas porque no tiene salida no hay diálogo posible con quien quiera romper un país por tanto el diálogo puede ser de la ley de financiación de las competencias de una comunidad autónoma pero romper el país no lo puede decidir ni Rajoy la constitución es de todos los españoles y España es de todos los españoles ni siquiera el presidente por tanto no hay negociación posible Artur Mas nos ha metido digo no ha metido sino nos ha metido a los catalanes en un buen fregado va a dividir a la sociedad catalana durante muchos años esto esto no se arregla con unas elecciones pero esperemos que unas elecciones de ese tipo y es lo que plantea Ciudadanos podamos intentar sumar los que creemos todavía que Cataluña tiene que ser parte de España y que debemos estar dentro de la Unión Europea yo veo guiños de estos últimos días de los empresarios más vale tarde que nunca más vale a veces tibios pero diciendo algo que no de otro tipo y yo creo que a Artur Mas se le está complicando la cosa porque el argumento económico de España nos roba y Cataluña independiente sería una maravilla ya no cuela ya no cuadra porque los empresarios están diciendo que eso no lo quieren los que crean empleo yo creo que esa es una vía es decir intentar desinflar todo esto también explicando la verdad y Montoro también debería colaborar pues publicando no solo las balanzas fiscales sino las comerciales la relación de las empresas catalanas con el resto de España en definitiva la verdad por encima de la manipulación Ricardo bueno yo he escuchado muchas cosas muy interesantes yo no he leído el libro pero espero espero poderlo leer pero querría hacerte una pregunta más en relación con lo que has comentado tanto con Marta como con como con Santiago Abascal ¿cuál es vuestra diferencia con UPD? ¿en qué consiste la diferencia? ¿por qué alguien debería votaros a vosotros y no UPD? hay dos básicas una como nace Ciudadanos de una plataforma civil en la red por internet con gente anónima que desde la sociedad civil se organiza y organiza un partido y UPD nace de la escisión del PSOE de una persona que se había presentado a Secretaría General y se sale el PSOE y construye una plataforma alrededor de esa figura eso de naturaleza y dos una que es básica Ciudadanos cree y lo he dicho antes que los que pensamos cosas parecidas en temas importantes nos tenemos que poner de acuerdo y UPD cree que no hay que sumar ni ponerse de acuerdo sino que esto es un debate entre partidos puro y duro yo creo que es un debate de Estado un debate de valores y un debate constitucional esas son dos diferencias a partir de ahí si uno coge el programa de Ciudadanos y el de UPD seguro que hay diferencias pero te digo una cosa a mí es que me importa muy poco prefiero ver lo que nos une y creo que los votantes de UPD decían hace poco en una encuesta en el mundo querían sumar con Ciudadanos la mayoría Fernando Sabater que es uno de los líderes de UPD dijo en su congreso que tenían que sumar fuerzas Albert Boadella que dio apoyo a Ciudadanos y da apoyo y también apoyó a UPD conjuntamente también pedía lo mismo entonces yo creo que es un problema sinceramente que quien manda en UPD que es Rosa Díez básicamente pues tiene una concepción quizá más antigua de la política y a lo mejor yo creo que en este momento necesitamos algo más abierto y que procede a la sociedad civil para tejer una gran red de españoles que estemos de acuerdo en temas muy esenciales pero bueno de verdad que si alguien nos ve parecidos pues oye está bien pero que al final tendrán que escoger entre ello porque UPD no ha querido sumar con Ciudadanos creo que también lo ha hecho lo mismo de otros partidos en todo caso bueno nosotros ahí si UPD no quiere sumar pues habrá que presentarse y decirle a los españoles que hay otras opciones Albert Rivera nos acompaña hoy en El Gato al Agua y son muchas las preguntas que están planteando los propios espectadores Beatriz cuéntanos ¿qué le preguntan a Albert Rivera? pues le preguntan bueno ya sabe que dicen que el halago debilita que la crítica fortalece y a ver que lo diga bien ¿cuál ha sido la crítica que más le ha hecho reflexionar y el halago que más le ha perjudicado? preguntas profundas no está muy bien la crítica que más me ha hecho reflexionar las críticas que más te hacen reflexionar son de los que te quieren normalmente porque son los que te quieren el bien y por tanto en ese sentido yo he cometido errores entré joven en política en Ciudadanos hubo una crisis importante cuando a los dos años estaba ahí yo creo que esa es la parte de crítica que más he aprendido es decir intentar aglutinar gente de procedencias distintas en una plataforma civil no es fácil y yo creo que ahí cuando nació Ciudadanos todos colectivamente pero yo al frente quizá cometimos el error de no poner eso en común y sacar digamos mayor valor es verdad que luego hemos rectificado y yo creo que al revés que hemos aprendido los errores y nos hemos hecho humildes pero fuertes la alabanza el halago el halago hombre el halago mira de los que son de otros partidos es decir al final que te apoyen los tuyos o la gente que piensa exactamente como tú pues bueno pues está bien que te ha dado porque si no tienes apoyo de los tuyos vas mal pero que personas de otros partidos políticos del partido popular del partido socialista gente que no está en ningún partido pueda decir oye pues esto que está haciendo Ciudadanos está bien pues yo creo que eso la pregunta es el halago que más daño le ha hecho o sea por ejemplo que digan pues me recuerda a Barack Obama a JFK es muy joven o muy guapo para que la gente que alaba algo ponerse muy exigente de verdad hay gente que ya sé que reniega hasta de la gente que le alaba pero yo sinceramente a quien cree que hay algo positivo aunque la comparación no sea la más acertada no le miro la solapa a quien alaba algo de lo que uno cree porque es que es verdad que no te apoye no sé quién que no te eche un cable no sé cuántos que no te oye mira tú yo no tengo complejos ni esos hectarios clarísimo clarísimo ha hablado usted de aglutinar gente de distintas procedencias pero le dice un espectador dice Luis Salvador Leguina Girauta Nart Antonio Asunción no es mucho peso ¿por qué nadie ex del PP? hombre Juan Carlos Girauta no lo sé Javier Nart es verdad que estuvo en los años 80 en el Partido Socialista pero no milito o sea no tenía una participación política ni un cargo público es verdad que Asunción había estado allí pero es verdad también que Karina Mejías es la portavoz de mi grupo parlamentario que acaba de ser nombrada y era ex militante y había sido portavoz del Partido Popular en Cataluña no sé es evidente cuando hay una tercera vía que se forma un partido nuevo que hay gente válida y competente en algunos partidos que insisto han intentado cambiar las cosas y no han podido pues oye yo creo que en todo caso la X puede tachar a alguien por corrupción porque no es válido porque no es competente pero yo me niego a tachar a la gente porque haya estado un tiempo en un partido porque a lo mejor es válida y no ha estado en ese partido pongo el ejemplo de Karina que a lo mejor la gente lo conoce más una persona que en el Partido Popular literalmente la expulsa o sea no la renuevan en las listas electorales después de ese portavoz vuelve a su trabajo por cierto que tiene su trabajo algunos no le dan importancia yo sí que tiene su trabajo vuelve a su despacho y le planteamos que sea independiente en nuestras listas como independiente de una profesional que se incorpora y se incorpora y bueno pues ahí está haciendo una magnífica labor en el Parlamento yo creo que la gente es recuperable no se le puede poner a nadie etiquetas sin gente con talento perdóneme que insista en la brevedad pero tenemos muchas preguntas se ha criticado mucho a Zapatero a Aznar a Felipe González a Rajoy el no hablar idiomas ¿qué idiomas habla Álvaro Rivera? pues yo hablo dos lenguas maternas o lenguas catalán y castellano inglés con fluidez he trabajado he estudiado en inglés y francés lo comprendo hice algún curso pero ahora mismo no me puedo decir que hable francés con soltura ya sé que hay algunos que lo dicen en inglés con soltura bueno yo he trabajado en inglés yo he estado en Erasmus yo he estado estudiando inglés he estado un curso fuera creo puedo ver una película puedo hablar puedo entender puedo redactar un contrato puedo hablar en inglés y me gustaría hablarlo más yo de hecho en el libro propongo una cosa que aquí en la Comunidad Madrid ya se está haciendo pero que yo creo que se debería extender a toda España que es que el inglés sea lengua vehicular en todas las escuelas españolas un país de servicios como España no se puede permitir el lujo de ser uno de los peores países en conocimiento de idiomas cuando somos el segundo país de recepción de turistas eso fue una buena idea de Esperanza muy bien seguimos usted habla mucho de participación ciudadana ¿qué le parece el modelo suizo? que sean los ciudadanos los que puedan votar pues prácticamente con un referéndum de Asiria también de todos los proyectos legislativos yo soy jurista y legislador porque soy diputado le digo una cosa las leyes ya son bastante malas y lo digo desde la autorítica de quien participa en un parlamento no todo el mundo sabe de leyes no todo el mundo puede leerse una ley yo creo que hay algunas cuestiones importantes de trascendencia que se pueden someter ahora eso que dicen algunos del votar cada día una ley y legislar desde casa eso es inviable yo lo digo ahora lo que sí que se puede permitir yo creo que es temas importantes de un país oye se pueden someter al referéndum y lo digo evidentemente yo creo que no queda ninguna duda dentro del estado democrático y de las leyes democráticas no referéndum contra las leyes democráticas como quiere convocar Artur Mal es decir el parlamento de Navarra el parlamento Cantabria no puede declararle la guerra a Estados Unidos porque no tiene competencias o sea que no aspira a eso no aspira a eso le parece demasiado el modelo suizo es que el modelo suizo es un país evidentemente suiza quien lo conozca es un país muy distinto muy pequeño por cierto y con una tradición distinta yo creo que los referéndums están bien para formular ciertas preguntas por cierto con un debate serio ofreciendo a la gente información no manipulándola entonces yo creo que eso estaría bien y se puede hacer pero en España no hay mucha tradición y ya que hablamos de referéndums aunque ya ha dicho que cree que no va a celebrarse en un caso hipotético que se celebra el referéndum en Cataluña ¿qué porcentajes de sí es cree usted que habría y qué porcentaje de no es? es que siento no es que no quiera contestar la pregunta es que no ha lugar es decir en Cataluña el único referéndum que se puede celebrar es aquel que verse sobre asuntos autonómicos y que lo convoque pues el gobierno autonómico de manera consultiva y dentro de las leyes autonómicas el gobierno de España es el único que puede convocar referéndums nacionales y solo podría convocar un referéndum para reformar la constitución ni siquiera para debatir la soberanía si lo hubiera ilegal de más unilateral esto es como si me dice usted oye o si usted viviera mañana en Marte pues no lo sé porque yo creo que no voy a vivir nunca en Marte es decir es que no es posible por tanto no puedo hacer especular con tantos porcientos lo que sí me atrevo a decir es que depende también de cómo se formulen las campañas si el gobierno de España y el Estado en definitiva informa actúa y tiene un plan pues evidentemente esos porcentajes son menores ahora si Montoro se mete bajo la mesa Rajoy no contesta y el Partido Socialista se va a ver con más a ver qué puede pactar con Artur Mas en vez de con el PSC en vez de con Ciudadanos o con el PP pues entonces a lo mejor los porcentajes son distintos eso depende cómo cómo se actúe también son las preguntas de nuestros espectadores hoy con Albert Rivera en el Gato al Agua estamos hablando mucho de las diferentes gracias